Visita volaris.mx y entérate de todos los testigos que tenemos para que te los lleves El viaje es directito a México ¡Vamos! Arriba gol, abajo gorra playera Arriba boleto, cerca El que lo tira arriba se va a llevar el boleto para que vea el partido gratis Y cerca Vamos con el siguiente participante, el siguiente Ness Arriba boleto, arriba pero al otro lado Sigue participando, lo que estamos esperando, vamos con el siguiente Vamos con el Super Leo Sí, el Super Leo casi lo mete Se pueden seguir formando mientras no tenga premios A no ser, pueden seguir formando con sus amigos de Blacklist Todos, todos ganan Y casi se lleva su boleto Y el que se puede llevar el boleto, les recordamos que se lo mete en el ángulo de arriba Se lleva el boleto para ver el partido gratis Vamos a saber, los de abajo tienen playera o tienen gorra Los que busquen a llevarse Arriba boleto Y ahí se lleva el boleto Arriba Y si lo mete en el ángulo de arriba Que te lleva el boleto gratis Aquí les mando un boleto para ver el partido gratis Y le mando un buen día Y nos voy a dejar la playera Te lleva a guardar el que yo esté Siéntete Siéntete el equipo ya con Polaris Porque viaja directo desde Estados Unidos